¿Cómo te presentas? ¿Por qué el team insiste en que juegues de support y piensas como adicari? Yo creo, o sea, primero sí es verdad, a mí no me gusta jugar support, yo siempre juego adicari y yo quiero ser jugando adicari, pero yo creo que a veces en situaciones de crisis, si realmente tenés, no sé, un espíritu competitivo, o querés jugar y tratar de ganar, toca hacer cosas que no querés, como en este caso, y ahora mismo nos encontramos sin soporte, y era esto no jugar, e intenté hacer algo bueno por el equipo y por los chicos, mis compañeros, y me mandé yo de support, y creo que yo tengo un poco más de experiencia en el rol de support, porque dentro de la champion pool de pick no está cena, y yo he jugado fasting cena muchas veces, y creo que eso me dio un poco de mejor visión sobre el rol de soporte, porque tuve que hacer rotaciones, aprender a guardear, y aprender a jugar el rol de support por scrims anteriores de fasting cena. Muchas gracias. A R7, mi pregunta sería esta, ¿en qué momento se dieron cuenta, o si en algún momento se dieron cuenta en la partida, que R7 estaba muy disperso durante la partida, y supieron aprovechar ese power spike y definirla con la victoria? Yo creo que tuvimos un poco de tranquilidad, porque esta semana nos dimos cuenta que yo, mi parte débil, ahora mismo como support, es mi fase de líneas, porque no la he practicado mucho, pero estábamos tranquilos sabiendo que en el mid-game y en el late-game íbamos a poder jugar mejor con mis rotaciones, y yo creo que nada, si eso responde a tu pregunta, es nada más eso, que tuvimos la tranquilidad de que por más de que la fase de líneas en bot haya ido mal, que fue lo que pasó, yo estaba tranquilo por saber rotaciones y poder ayudar al equipo, y los notamos un poco más dispersos, siento que por lo menos la botlane de R7 es muy muy buena en sinergia de línea, pero tal vez no es la mejor dentro de Teamfight, mid y late-game. Muchas gracias por tu respuesta, y pues esperamos que sigan ganando. Oh, gracias. Hasta el buen día. ¿Sigues tú, Pedro, por favor? ¿Aló, se me escucha? Hola, Pedro. Sí, sí, gracias, gracias. Gracias. ¿Qué tal, Fatorix? Te saluda Pedro de Sentinela y R7MX. Felicidades por la victoria, y más siendo una tan especial, porque creo que es la primera victoria que tienes como debutante dentro de LLA. Más que nada, la pregunta sería enfocada en esta parte, en donde, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes con tener esta primera victoria, este primer logro? Y sobre todo en una situación tan caótica, ¿cómo ha sido en KLG a lo largo del semestre? Gracias por las felicitaciones, y ¿cómo me siento yo? Y a ver, sinceramente, yo esto no lo considero una victoria, lo considero como una victoria del equipo, pero no mía, porque yo todavía no debuté en mi rol de AD Carry, y yo voy a considerar mi primera victoria cuando sea en mi rol. Pero estoy contento, y más que ponerme feliz yo, me pongo feliz por mis compañeros, porque creo que esto le subió mucho el ánimo a todos, que venían muy mal, incluyéndome. Y es eso, creo que vamos a tener un mejor ambiente en la casa, y eso. Pero nada, es mi victoria para mí, para mí va a ser mi victoria cuando sea AD Carry. Perfecto, muchísimas gracias y buen éxito para la próxima semana. Gracias, Pedro, que te haga buen día. ¿Sigues tú, Facundo, por favor? Buenas noches, Fatorix, soy Facundo Domingo de Plugin y Mazin. Bien, mi pregunta va en parte con la declaración que diste recién sobre, va a ser mi primera victoria cuando sea AD Carry, la verdad bastante sorprendente eso, y cómo te ves en un futuro en cuanto al rol de AD Carry, ¿te ves adaptándote bien o podés llegar a tener esta dualidad de AD Carry Support para un futuro? Sinceramente no creo llegar a tener esa dualidad, porque yo estoy muy firme con mi posición de que yo soy AD Carry, y a que a mí me gusta AD Carry. Pero creo que esta experiencia que viví esta semana, que estuve jugando Scrims como Support, me abrió bastante la cabeza en lo que sería dentro del juego, y como un jugador en general, no solo como AD Carry. Y yo creo que esto, a ver, hay dos cosas buenas que voy a sacar de esto, dentro de todo lo malo. Lo cual es, uno, conseguí por fin sacarme los nervios de la LLA, porque esta fue la primera vez que jugué competitivo en mi vida, incluyendo cualquier tipo de split, o sea, fue mi primera vez. Sí, el nervio del debutante. Sí, ya por suerte estoy más tranquilo en los games, ya no tengo esos nervios. Y lo segundo, es nada de eso, que creo que ahora puedo hacer un mejor AD Carry, ya que tengo una visión más amplia del juego y de la línea de bot, sobre lo que pueden hacer los support o no. Muchísimas gracias por tu respuesta y que tengas buena semana. Igualmente, gracias Joana. ¿Qué sigues tú, Joana, por favor? Hola, Fatorix. ¿Qué tal? Acajones de Prensalol. Felicidades por el triunfo. La verdad, tengo como 100 preguntas para hacerte, pero voy a tratar de ser súper concreto. Primero, quisiera saber cómo se ha dado la comunicación dentro del equipo, ahora que son 5 jugadores que hablan en español, digamos. Si se le hace de repente más sencillo decidir cosas y hablar cosas dentro del juego, que quizás haya influido en esta victoria. Primero, eso. Segundo, si te vas a mantener o tus declaraciones voy a jugar AD Carry, eso quiere decir que tiene que llegar un soporte para la próxima semana, porque quedan dos semanas de juego. O sea, tendríamos que dar por sentado que tiene que llegar alguien más. Y tercero, ¿qué tanto pudiste aprender en una semana haciendo soporte? Porque yo recuerdo que la semana anterior nos dijiste, a mí me dijeron de un día para otro y fue como que porque solo sé jugar Fasting Senna y listo. Me imagino que en esta oportunidad fue como, ok, voy a tener una semana para practicar, etc. Esas tres cosas. Ok, te respondo en orden contrario. Lo primero sería que, a ver, vamos a ser sinceros, yo super mucho no aprendí, porque mi champion pool eran literalmente un campeón y medio, porque karma fue un ascrim. Te digo, esto fue como un first time al karma, lo que hice acá. Estaba nervioso, la verdad, por eso. Y lo primero, a ver, Mosly, la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Uy, perdón, perdón. Mi pregunta era, ¿comunicación dentro del juego, ahora que todo habla en español? Ahora sí. Y, ¿cómo se ve la inclusión pronta a un nuevo jugador, considerando que, nada más te dijiste, voy a jugar a Decarrio? Yo me considero un jugador muy vocal dentro del juego. Y yo creo que algo que ayudó mucho al equipo fue eso, más el poder usar el español. Porque yo estoy bien con el inglés, pero hay personas en la casa que no tienen el inglés tan familiarizado. Yo creo que el español ayudó muchísimo en poder entendernos mejor. Pero yo creo que, más que nada, el hecho de que yo estuve jugando muy vocal y muy eufórico, y muy tranquilo en situaciones. Supe calmar muy bien a los chicos cuando estaban eufóricos. Y supe poner, como se dice en Argentina, huevo cuando estaban todos tranquilos. Todos estén tranquilos o muy tristes por el game. Y fue eso. Creo que el hecho de que fui tan vocal esta semana, ayudó bastante a que el equipo se entienda. Yo no era el shot caller, pero era el que mantenía la comunicación fluida, por así decirlo. ¿Y va a llegar jugador entonces? ¿Va a llegar jugador para la próxima semana? ¿Deberíamos esperar? Esperemos que sí. No sé qué decir. Gracias por la respuesta. Éxito la próxima semana. A vos, muchas gracias. Ok, ¿sigues tú, Luis, por favor? Bien, ¿qué tal, Factorix? Mi nombre es Luis Olmos de Popling. Pues muchísimas felicidades por la victoria de hoy. Algo que no se había visto en los últimos splits con KLG, una victoria como esta, les hacía mucha falta en el equipo. Y pues, me gustaría preguntarte, ¿estás apenas entrando al equipo? ¿Estás viendo tu posición como rol de ADC que quieres tú? Estás diciendo que no eres shot caller, pero que tienes una voz dentro del equipo y de que tú puedes ayudar muchísimo a ese crecimiento dentro del mismo. Entonces, me gustaría saber con la victoria del día de hoy, ¿cómo puede crecer el equipo teniendo en cuenta esta partida y esta sinergia que tienen? Pues, como tú dices, que todos hablan en español, que todos se comprenden y que pues pueden trabajar un poquito mejor esa comunicación. Ok, yo creo que primero, el hecho de que hayamos ganado hoy tal vez va a mejorar mucho el ambiente del equipo claramente. Yo ahora abajo a los chicos los veo bastante felices celebrando. Es algo que no vemos hace semanas. Segundo, tal vez lo que yo aprendí ahora de ser tan vocal dentro del rol de soporte, lo pueda transferir a ADC en el futuro. No, claramente no tanto, porque dentro del rol de soporte tienes mucho tiempo para hablar, mirar el mapa, hacer otras cosas. Pero yo creo que puedo ayudar a calmar al equipo y mantener la comunicación un poco más fluida, sinceramente. Creo que puedo ayudar bastante. Perfecto, pues muchísimas gracias y éxito en sus siguientes partidas. Ojalá y de todo corazón quisiera ver que KLG se pudiera mantener un poquito más dentro de... Que nos enseñen qué es lo que puede realizar KLG. Muchísimas gracias. Buen día. Listo Fatorix, esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y éxito para las siguientes partidas. Dale, muchas gracias a todos y que tengan todo buen día. Gracias por esto. Igualmente.